Hola Speedcubers, el día de hoy tenemos una review bastante esperada, por nosotros al menos, que es el Waylong WR Mappler, el 3x3 de Moju, y en este video nos acompaña Mark, que va a hacer sus clásicas reviews bien detalladas, así que vamos. Y bueno Speedcubers, ahora vamos a pasar a probar este cubo, que bueno, ya ha pasado mucho tiempo el mismo nombre, lo hice desde el Moju 2021 o 2022, ya no sé, pero esta es la versión Maclet, moradita, así, como si fuera octubre, y de hecho como ven, si tienen un Moju de 2019 por ahí van a ver que los accesorios se han reducido para bajar los costos, lo cual me parece bueno, y ahora tenemos esta cajita, y la base del cubo, y un pafleto, Ah, estos son los miembros del Team Moju, para los que no saben qué es, por ejemplo acá está Ian Franco, que estoy haciendo Team Moju, ¿no? Tenemos otro que otro conocido, hay gente que su nombre es impronunciable para mí, tenemos a Michelle Rosaski, a Luke Garrett, ¿no? Acá está el Duño Moju creo, y más miembros del team, ganamos lo mismo, bueno, vamos a pasar a los accesorios rapidito, para ir de frente después al cubo, que es lo más importante, con los accesorios vienen varias cosas, tiene, a ver si logro explicar todo, tiene este aparatito, que es para juntarse con estos postecitos, para cambiar el ajuste de los imanes, tiene la palanguita para el ajuste dual, que ya es un clásico de los juegos de Moju, y tiene estas cosas que no estoy seguro cómo se usan, y no me voy a molestar en explicar por qué, creo que nadie lo usa. Pues lo siento, debe estar en el panfleto, en los panfletos tenemos, este, que supongo que será para todas las formas de ajustar el cubo, y o el LPLL, tal vez, creo que es lo mismo que viene en la otra caja, el Team Moju, este es un antiguo, porque todavía está Drew Bratz y Antoine Cantin, y estos creo que ya no son Team Moju, Yeniku, Yeniku Ben, y ahora supongo que este debe ser el importante, entonces, ah, está, este es el que nos explica cómo podemos, este, poner nuestro cubo como nos dé la gana, y cómo ensamblar la base, ¿no? Pero este es el que voy a usar, este es para el ajuste dual, ¿no? Lo lo explican aquí, y este es para los imanes, Para los que no sepan, mi cubo favorito es el Moju WRM, el 2019, el original, el 3.47, que ni siquiera he hecho con ese cubo, pero igual es mi favorito, y estoy ansioso por probar este nuevo, que no es tan nuevo. A ver, por favor, pónganme velocidad 2X. Varias bromas malas después. Los dos lados y ahora sí, ahora sí sacamos el cubo, y por si acaso, bueno, para los que no saben, así repito la base, saco esto, saco el póster, me encajo el póster, me encajo la potita, la base, y coloco el cubo. ¡Yeeeh! Y bueno, chicos, ya tenemos aquí al Moju WRM 2021, la versión moradita Maglep. A mí la verdad me gusta este color, este morado se ve bastante interesante. Claro, si no les gusta, también está la versión que no es Maglep, que está prácticamente igual, pero sin el Maglep XE. Este cubo, este, hasta ahorita, es probablemente el mejor que ha sacado Moju. Vamos a ver, este, los colores son muy agradables a la vista, aunque este naranja me parece muy, muy pálido, pero con ese contraste con el rojo oscuro se ve bastante bien, como pueden apreciar, ¿no? Los colores se ven bien. Y ahí, en cuanto al corte de esquinas, es brutal, es prácticamente ridículo. Y de reverso, mmm, no me gustó tanto, ahí está. Bueno, está nuevo, chicos, no se ven que está recién salido de la caja. Ahí está, puede cortar casi línea con línea de reverso, lo cual es ya casi necesario, pero se aprecia. Ahí está, sin ayuda y nada. Y es suave, es suave. El directo, sí, este, pasa 45 y lo corta, no le importa nada. Ahí, en cuanto a la suavidad del giro, el efecto del cubo es bastante suave y rápido, tengo que decirle esto. Así como viene de fábrica, el cubo es bastante rápido, pero ya vamos a ver cómo se le puede reducir la velocidad y la necesidad de lubricante ni nada, usando las propiedades del mismo cubo. Ahora vamos a pasar a ver las piezas. Ahí está, el cubo es, así como viene, no es fácil de copiar, pero si revisamos el mecanismo, vamos a ver. Uy, miren, chicos, casi ya se puede ver el magle, no es magia. Acá podemos ver una de las piezas, como, no sé si se conoce en el mollo 2020, es casi igual. Tienen unos huequitos acá y estos son los imanes ajustables que con la palanquita y la herramienta que viene acá, uno gira esta ranura más delgada que una moneda. No sé si la pesan, si la pesan bien, la parte de acá, ahí esa ranura es la que giran, con la herramienta. Ok, yo les recomiendo, si pueden, si tienen, un desatornillador chiquito, porque estas palanquitas, los postres son de plástico y no duran para siempre. Eso sí, chicos, si no tengo entendido que tienen que cambiar uno a la vez, porque si giran este, este lado no se gira. Bueno, en cuanto a la esquina, pues es una esquina normal, tiene esta parte de acá que nos aparece un sistema solar, un poco extraño, pero es para que el cubo tenga lubricante en esta zona y el giro sea más suave, aunque igual se queda por todos lados. Y ya cuando llegamos al centro, podemos ver que tiene el sistema ajuste igual clásico, con un cambio, como pueden ver acá, y esto hace el trabajo de lo que hacía antes los resortes. Entonces, cuando yo lo coloco aquí, estos imanes se repelen y hace que el cubo esté más apretado o más suelto, dependiendo de qué tan apretado tengan el tornillo. Y para ajustar esto, tenemos la parte del plastiquito azul, que es el ajuste dual, que lo van girando y el cubo se va o apretando o soltando, dependiendo de si lo giran horario o anteriormente. Y así es como modificamos nuestro cubo a placer. Bueno chicos, ya he puesto el cubo, como a mí me gusta. Creo que está en ajuste 4, de las 9 que hay, y los imanes están en el más fuerte, creo que es el 5. Así que vamos a pasar a resolver. A ver, un 11 bajo. Bueno, eso ha sido el Waylon Magler, como ya vieron, Mark ya dio sus opiniones. En la opinión mía, está bastante bueno, pero un poquito suave tal vez a mi gusto. Nada que no se pueda arreglar me parece. Bueno, no olviden dejar su like, algún comentario, suscríbanse al canal, y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Hablamos. Hablamos.